El atardecer desde el ferrocarril de Panamá es un espectáculo único. A las 5 de la tarde, el sol rojizo se oculta lentamente sobre el lago Gatún, en el canal de Panamá, un lugar por donde también pasan imponentes barcos hacia sus destinos. Este paisaje, que solo se puede apreciar desde aquí, oculta historias de muchos que se esforzaron en la construcción de la vía. Panamá tiene paisajes que cuentan historias y este atardecer es una de ellas. El ferrocarril de Panamá fue el primer transcontinental del mundo. Su ruta se extiende 77 kilómetros a través del Istmo de Panamá, desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico. Durante la travesía, los pasajeros disfrutan de una excelente atención y de un paseo espectacular, rodeado de paisajes únicos. Conectando empresas, inspirando historias.